...como les va a todos, muy, pero muy buenos días. Los invitamos por favor a tomar ya sus lugares para poder comenzar formalmente y darles la bienvenida a todos. Una vez más, en apenas un segundo vamos a comenzar, les pedimos que tomen asiento. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición número 25 de la conferencia industrial Construir Consensos, Desafíos para el Desarrollo Productivo. Les decimos a todos que la red de Wi-Fi que está disponible es Invitados25CL y la clave es todo de corrido y con minúsculas, construir consensos. Comenzamos formalmente y para la apertura convocamos a subir al escenario. Y yo... Gracias. 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 Para dar apertura formal a este encuentro convocamos al escenario a Miguel Acevedo, Presidente de la Unión Industrial Argentina, si es tan gentil, por favor. Gracias a Miguel Ángel Rodríguez, Presidente de la Conferencia Industrial. Gracias. Juana Torresín, Presidenta Joven de la Conferencia Industrial. Diego Santilli, Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Y con el respetuoso silencio pertinente, a continuación vamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional. Gracias. 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 Invitamos ahora a decir unas palabras para dar inicio a esta conferencia con la bienvenida a Juana Torresín, Presidenta Joven de la Conferencia Industrial. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidos. Señor Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. Señor Presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. Señor Presidente de la 25ª Conferencia Industrial, Miguel Ángel Rodríguez. Estimadas y estimados colegas industriales, jóvenes industriales de más de 10 provincias que viajaron para acompañarnos hoy, público presente. Hoy tengo la enorme responsabilidad de compartir esta apertura en representación de los jóvenes y mujeres industriales de Argentina. Hacerlo es parte de la formación y de la puesta en juego de la puesta en juego de valores que esta casa reivindica. Participar en cada acción institucional nos ayuda a convertirnos en dirigentes comprometidos con el máximo objetivo de la UIA, que Argentina sea un país desarrollado social, económica y territorialmente. En esta conferencia, la construcción de consenso para el desarrollo productivo, coloca en el centro de la escena al diálogo. La puesta en común de ideas y su consecuente transformación en iniciativas concretas, son parte de nuestra actividad cotidiana en UIA Joven. Desde su fundación en 2012, quienes formamos este equipo, hemos cultivado el diálogo, tanto hacia el interior de la industria, como con otros sectores económicos, con los representantes de los trabajadores y con cada uno de los actores sociales. Esa es la esencia de otros espacios con los que interactuamos, como el J6, la juventud sindical o los referentes de todos los sectores con los que articulamos permanentemente. En estas instancias, hemos acuñado lazos y proyectos que nos permiten avanzar en la búsqueda de estos consensos. La historia argentina nos ha mostrado que sin consensos es imposible que el país pueda recorrer un camino de recuperación económica e inclusión social duradero. Las grietas que pusieron el O entre sectores cancelaron cualquier posibilidad de generar un proyecto de desarrollo económico y social. Es con los sectores público y privado, es con la industria y el agro, es con los trabajadores y el desarrollo tecnológico que Argentina va a conseguir superar todos los desafíos que tiene por delante. Los jóvenes en la UIA hemos encontrado un consenso interno que guía cada paso que damos en nuestras carreras como dirigentes de la gremial empresaria. Es a partir del diálogo intergeneracional cómo construimos los puentes para avanzar en el tiempo. El intercambio de experiencias, el apoyo de quienes nos anteceden y el acompañamiento recíproco son los insumos con los que buscamos superar los desafíos que proponen los nuevos paradigmas. Y hay una certeza que une a todas las generaciones de industriales. La industria es parte de la solución a los problemas que tiene nuestro país. En vinculación con los servicios y el agro, creamos valor, generamos empleo de calidad y promovemos el desarrollo territorial. El panel que hoy nos toca protagonizar encuentra en ese horizonte colaborativo su esencia. ¿Cómo vamos a lograr que el diálogo social se fortalezca en el tiempo? ¿Cuál es el rol que nos toca a cada uno de nosotros en esta tarea? Intentaremos aportar nuestra especificidad y la de las jóvenes de otros sectores para que el futuro de la acción empiece a inscribirse en este intercambio. 2019 fue un año muy trascendente para los jóvenes de UIA. Cada acción que emprendimos tuvo como retribución la incorporación de nuevos miembros de todas partes del país. El acompañamiento de las autoridades de la casa y la gestión de Miguel Acevedo han sido y son fundamentales para que este proceso virtuoso continúe rindiendo frutos. Gracias. Y terminamos este año compartiendo nuestra junta con más de 70 representantes jóvenes que pertenecen a cámaras y empresas asociadas en todo el país. Me permito con orgullo contarles que el 40% de este grupo somos mujeres. Esta edición de la conferencia industrial será una oportunidad para que cada uno de los actores sociales busquemos los fundamentos del desarrollo productivo argentino. Los invito a que generemos los consensos en este presente para las generaciones actuales y para las que vendrán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juana Torrecín, presidenta joven de la conferencia industrial. Invitamos ahora a dirigir unas palabras a Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la conferencia industrial. Señor vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. Señor presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo. Señora presidente joven de la conferencia, Juana Torrecín. Estimados colegas, público presente, muy buenos días. Bienvenido a la edición 2019 de la conferencia industrial. Este año festejamos la 25ª conferencia industrial y una vez más coincide con un momento crucial para el país. Los desafíos de gobierno que asumirán el 10 de diciembre entrelazan componentes sociales, económicos, políticos y productivos. Y en gran medida, esta situación se explica con unos pocos datos. El año 2019 cerrará con un PBI industrial inferior al año 2009. Y con un cierre de más de 4.000 empresas, de las cuales el 95% fue PYME. El panorama es aún más complejo si tomamos en cuenta las asimetrías estructurales del territorio nacional. Debido a los costos logísticos, las empresas radicadas en el interior pierden competitividad. Tanto en el acceso a materias primas, como en el transporte de sus productos a los principales mercados internos y externos. Se necesitará crecer durante 10 años al 4% para recuperar el nivel productivo del año 2011. Solo cuando alcancemos esos índices, podemos afirmar que hemos vuelto a crecer. Hasta entonces, solo será recuperación de lo que hemos perdido. Por eso, es imprescindible ir hacia una macroeconomía estable y previsible. Que permita recuperar el capital de trabajo e invertir en nuevas tecnologías con sistemas impositivos de amortización acelerada. Porque la velocidad con que la tecnología se introduce y comienza a exigir mejoras y recambios en la industria, hace que la amortización cada vez sea más corta. Ante la necesidad de emprender el camino del crecimiento, el primer paso es reactivar el mercado interno. Para poder construir una plataforma sólida que nos permita progresar y exportar valor al mundo. Complementariamente, es clave obliviar el ahogo financiero y fiscal al que están sometidas las empresas. Permitiendo de esta manera, que se recomponga el capital del trabajo, destinando estos recursos a esfuerzos y a la producción. También tenemos que trabajar en forma mancomunada el sector productivo y el financiero, a partir de políticas impositivas que estimulen y hasta retribuyan la inversión productiva. Todos sabemos que para lograr una economía sostenible y creciente en el tiempo, la industria, los servicios y el agro son motores imprescindibles que deben estar siempre funcionando en forma eficiente. Sabiendo que más allá de los cambios de gobierno, siempre habrá políticas de Estado que nos respaldan. Debemos enfocarnos en acuerdos y consensos, que permanezcan en el tiempo, que sean la piedra fundacional de la prosperidad futura. Sólo cuando tengamos una moneda estable, una macroeconomía ordenada, tasas de interés competitivas a nivel mundial y previsibilidad, empezaremos a transitar la senda del crecimiento. Darle un marco institucional al desarrollo PYME también es un factor decisivo para el futuro del país. Para ello hemos trabajado en un segundo proyecto de ley PYME, que es una iniciativa que puede mejorarse a partir de la construcción de nuevos consensos. Y así poder contar con un instrumento que ayude a potenciar a las PYMEs. La convocatoria a secciones extraordinarias es una instancia inmejorable para darle tratamiento parlamentario a este proyecto. El plan productivo de la UIA 2023, compartido con todos los espacios políticos, apunta directamente a esa dirección, haciendo que los horizontes de corto, mediano y largo plazo se conjuguen de manera integral. ¿Y cómo planteamos hacerlo? Devolviéndole la competitividad a la economía argentina, a partir de reducción de costos, deplegando el potencial desarrollado en todo el país con el fortalecimiento de las PYMEs a nivel nacional y haciendo propio el desafío de la Cuarta Revolución Industrial. Nuestro sector está integrándose progresivamente a los avances de la industria 4.0. Casi la mitad de los establecimientos industriales del país están encarando proyectos de digitalización o incorporando nuevas tecnologías, pero encuentran obstáculos financieros, impositivos, normativos o de infraestructura digital que dificultan este proceso. Vivimos en un mundo que está moviéndose muy rápidamente sobre el territorio 4.0, con políticas de estados activas y dinámicas que impulsan al sector productivo, mientras que en Argentina aún no se instalan ni fomentan la importancia de políticas de estados que incentiven, faciliten, propicien la modernización de la matriz productiva. Es importante que la coyuntura no nos impida trabajar en el mediano y largo plazo. Y este es uno de los principales objetivos de esta conferencia, preguntarnos, ¿cuáles son las mejores estrategias para lograr acuerdos y consensos sólidos que puedan sostenerse a través del tiempo? Mientras nosotros continuamos debatiendo sobre falsas dicotomías, el mundo sigue avanzando, con pensamiento estratégico y política de Estado. Por eso, hoy más que nunca, es fundamental poner en marcha un plan de desarrollo que brinde la respuesta que la sociedad necesita. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Presidente de la Conferencia Industrial. Y convocamos ahora a dar unas palabras al señor Vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. Buenos días a todos, autoridades de la Unión Industrial, de la conferencia, queridos empresarios, industriales, trabajadores, representantes de los trabajadores. Gracias por haber elegido una vez más la Ciudad de Buenos Aires para la 25 Conferencia de la Unión Industrial. Gracias por elegirnos siempre estar. Casi todos ustedes, o muchos de ustedes, tienen sus asientos en nuestra ciudad. Y para nosotros, con Horacio, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es un verdadero honor y orgullo tenerlos presentes de nuevo aquí. Yo quisiera, después de las palabras del Presidente de la Conferencia, de Juana, darles un inmenso agradecimiento. Nosotros estamos cumpliendo 4 años de gestión en nuestra ciudad. Obviamente venimos de 12 años de gestión de un mismo símbolo político. Y yo les quiero dar las gracias porque si no hubiera sido por ustedes, nosotros, con Horacio, no hubiéramos podido llevar adelante la transformación que llevamos en la Ciudad de Buenos Aires. Cada uno de ustedes, de alguna manera, estuvo presente en muchas de las obras de transformación que hicimos en esta ciudad. Que no tienen, o que tienen que ver con los temas centrales que el Estado tiene que brindar. Lo escuchaba Miguel recién. Y el Estado tiene que brindar educación pública de calidad, salud pública de calidad, infraestructura y seguridad. Y ustedes, en cada una de estas áreas, sea por los trabajadores, por las empresas que proveyeron, aquellos que llevaron adelante los proyectos, lograron hacer de Buenos Aires una ciudad distinta. Lograron hacer de Buenos Aires una ciudad que se pone como faro de la región en términos de trenes elevados, camiones soterrados, 54 escuelas. Estuve repasando quién fue el último que pudo inaugurar 54 escuelas. Empecé, tuve que vivir a Mea Roca, que a caballo inauguró 40 escuelas. Salud, con la tremenda inversión que estamos haciendo. Seguridad. Pusimos a la Ciudad de Buenos Aires en indicadores que hacía 25 años no tenía. 25 años. Obviamente hay muchísimo más por hacer. Muchísimo. Pero yo quiero agradecerles, en nombre de Horacio, cada uno de ustedes estuvo presente en cada una de nuestras obras, en cada uno de nuestros desarrollos, con los trabajadores poniendo el alma y la garra, llevando adelante en 4 años una transformación inédita que obviamente nosotros no pudimos hacer si no teníamos una vara alta que nos haya dejado el actual Presidente y ex Jefe de Gobierno, o Mauricio Macri. Sin esa vara alta nosotros seguramente no podríamos estar hablando de esta transformación. Pero por eso de corazón, inmensa gracias al trabajo que ustedes llevaron adelante y que hicieron posible en la adversidad, como describía Miguel, terminar obras que no se hubieran terminado en esta situación, si seguramente en una situación de tranquilidad y crecimiento y desarrollo. Ahora bien, llegamos al fin de un mandato y el comienzo de otro en la Ciudad de Buenos Aires, pero nuestro país tiene un cambio, nuestro país eligió un nuevo Presidente, eligió un nuevo Gobernador y eligió nuevas autoridades en diferentes ámbitos de nuestro país. Y yo repasaba el título y repasaba tus palabras, Juana, cuando dijiste diálogo y consenso. Estamos aquí reunidos para encontrar como argentinos una vez por todas un camino que nos lleve en nuestras diferencias, en nuestra diversidad, en nuestros diferentes puntos de vista, puntos de común acuerdo, que nos permitan que nuestra gente tenga una mejor calidad de vida, que tenga trabajo, que nuestra industria tenga rentabilidad, que volvamos a recuperar esas casi 4.000 pymes que dijiste, Miguel, que hemos perdido. Y ese es el desafío que nos trazamos con Horacio y el que les habla para lo que viene. La región cruje, siente problemas, se notan. La única manera de llevar adelante tus palabras, Miguel y Juana, la única manera que tenemos de darle trabajo a nuestra gente, desarrollo, crecimiento, rentabilidad a las empresas, es diálogo y consenso. Quiero que sepan que en Horacio y el que les habla el próximo presidente encontrará dos personas y un equipo de gobierno dispuesto a trabajar en conjunto, dispuesto a buscar políticas de Estado que nos permitan sentar las bases de un país que tiene que crecer y desarrollarse por el resto de nuestros días en vez de tener vaivenes, idas y vueltas o serruchos que tanto nos dañan y nos lastiman. Así que bienvenidos una vez más a esta conferencia y muchas gracias por permitirme dar estas palabras. Muchísimas gracias. Les agradecemos entonces esta apertura formal y nos preparamos entonces tras la foto de rigor para el que será el próximo y el panel inicial. Gracias. 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 Gracias.